Bienvenido a un nuevo episodio de República Web. Esta vez vamos a hablar de un tema que la verdad es que está súper candente, que es el tema de inteligencias artificiales y todo lo que tiene que ver con ello. Entonces, vamos a traer a un entrevistado que es muy interesante. Yo lo he conocido en el AWS Summit del año pasado que hicieron aquí en Madrid. Y lo que vamos a intentar hacer es dar una explicación en qué consisten este tipo de inteligencias artificiales y ver un poquito cómo podéis empezar, si os gusta este rollo, pues ver un poquito por dónde va todo esto. Así que nada, sin más dilación. Hola, Xavi, por segunda vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Aquí estoy. Muchas gracias por invitarme. La verdad que estoy muy contento de estar aquí y de friquear contigo. Así que todo el mundo friquea con nosotros también. Vale. Vale. Justo hemos comentado que yo a ti te conocí en el AWS Summit del año pasado de Madrid porque ambos somos AWS Community Builders, que son como personas reconocidas por parte de AWS como referentes dentro de la comunidad y, bueno, pues como que nos reconocen de esa manera. Entonces, vamos a empezar por eso. Es decir, ¿cómo optaste tú? Es decir, ¿cómo te enteraste de que existía ese programa y optar a eso? Porque a mí, claro, si a mí no me lo llegan a decir, yo no me entero de esta vaina. ¿Cómo te enteraste tú de este programa de AWS? Pues, la verdad es que, o sea, a mí no me lo dijeron, pero sí que lo vi también por, no sé si fue por Twitter o por LinkedIn, pero básicamente, pues la gente que yo solía seguir, especialmente dentro del mundo Alexa, vi que aplicaron y que luego pues le escogieron, ¿no? Como AWS Community Builder. Entonces, pues yo apliqué y me cogieron en la parte de Frontend and Mobile porque como no sabían dónde poner básicamente Alexa porque es un poco más complejo por el hecho de que, claro, porque, ¿dónde lo pones? Sí, vamos a comentar cuando comentas lo de Alexa porque parece como que todo el mundo tendría que conocerlo, pero Alexa como tal son los aparatitos estos que tiene Amazon, ¿no? que te permite de alguna manera poderle dar como comandos, ¿no? Y es como un aparatito al cual te reconoce tu voz, ¿no? Y luego puede ejecutar como una serie de comandos, ¿no? A partir de ese punto, el rollo dame el tiempo, dime las últimas noticias, cosas de ese estilo, y eso es lo que es Alexa, ¿no? Que es lo que tú inicialmente, bueno, pues te preocupaste por poder hacer, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Vale. Y entonces, pues como que tú te enteraste de todo esto y decidiste optar, ¿no? Exacto. Entonces, el programa, ahora, bueno, ahora mismo creo que lo están cambiando, pero creo que cada seis meses sacan la, abren plazas y, pues básicamente toda la persona, como te has dicho, todas las personas que son relevantes en la comunidad, ya sea porque o son organizadores o generan contenido o generan contenido de todo tipo, o sea, vídeo, podcast, blog, cualquier tipo de contenido, o si por ejemplo eres speaker, cosas de estas, pues puedes aplicar en tu categoría, obviamente, y, bueno, pues si cumples con los criterios, pues te cogen y te meten al, tenemos un Slack con todos los community builders, que la verdad es bastante grande, o sea, la gente que aceptan respecto a otros programas, por ejemplo, o sea, es bastante, o sea, si lo que generas es de calidad y está bien, es probable que te cojan. Claro. Yo en mi caso fue, pues porque hice una entrevista a Marcia y a Isa, de WS por aquí en España, y entonces pues me lo dijo Isa, oye, ¿por qué no optas a este programa? Y dije, hostia, pues no sé, ¿tú crees que tengo posibilidades? Y dice, hombre, yo creo que con lo que tú haces, sí debería ser suficiente, y opté, y la verdad es que entré a la primera, o sea, que la verdad es que bastante guay, ¿no? Sí. Vale, pero claro, tú no solamente eres AWS Community Builder, sino que haces muchas más cosas, ¿no? Es decir, yo me he enterado que también haces cositas para el GDG, ¿no? Cosas de ese estilo, entonces, ¿puedes comentar un poquito cuál sería tu participación dentro de la comunidad? Sí, la verdad es que, bueno, como tú has dicho, no paro, o sea, aparte de que organizo otras comunidades, genero un montón de contenido, pero sí, a nivel de, si hablamos solo de comunidades, coorganizo el GDG, que es el Google Developer Group de Madrid, o sea, que básicamente es como los AWS User Groups, pero de la parte de Google. Entonces, en Madrid, pues casi todos los meses organizamos eventos, al menos uno, y últimamente estamos organizando incluso tres eventos al mes, que está bastante guay. Luego también organizo, pues la comunidad Alexa, en español, y es en español a nivel global, no la quisimos enfocar solo español-España, sino español para Latinoamérica, y tener un sitio en conjunto con todos, y la verdad es que también va bastante bien. Vale. Y la otra comunidad que organizo es la de Madrid DevOps, junto con su conferencia, que este año va a ser el 6 de octubre, que es el DevOps Days, que en 2020 ya la organizamos, es en el mismo sitio donde es la Comic Conf, en el CEU San Pablo, en Madrid. Vale. Y el 2020, la verdad, o sea, fue a finales de febrero, justo, justo, justo. Tuvisteis suerte, que flipas. Sí, fue el 21 o 22 de febrero, o sea, que sí, y además venía gente de zonas de por ahí, pero bueno, salió todo perfecto, o sea, los ponentes que tuvimos fueron perfectos, porque DevOps Days es una organización sin ánimo de lucro, que es a nivel mundial, ¿vale? De tal manera que tú puedes tener, tú puedes ver, por ejemplo, DevOps Days en España, está el de Madrid y el de Cáceres, pero yo que sé, hay muchísimos, y grandes speakers suelen aplicar, por la filosofía de DevOps Days, ¿vale? Porque no son solo charlas, se centran mucho en los open space, que es básicamente, pues, para la gente que no lo sepa, son, pues, digamos, pequeñas zonas donde se reúne la gente, se especifican las cosas que se quieren tratar y se habla sobre eso, y si en algún momento a alguien no le gusta, pues, puede cambiar a otro open space. Son pequeños espacios que lo único que se necesita es un board para rayar, y está bastante guay. Entonces, en 2020, por ejemplo, tuvimos, aquí tuvimos a Manuel Pais, que es el autor de Team Topologies, que es uno de los libros más importantes, yo creo que del mundo del software actual, como, por ejemplo, Project Phoenix y esto, pues, Team Topologies lo escribió él y vino, Víctor Farsic, que es uno de los creadores de la filosofía de DevOps, etc. Así que, sí, la verdad es que, bueno, estamos trabajando en ello, pero, sí, esas son las cosas que coorganizo. Vale, para que se entere más o menos la gente lo que es la filosofía de DevOps, porque DevOps no es un puesto, lo que es la filosofía de DevOps es la manera de poder reducir, por resumirlo muchísimo, sería la manera de poder reducir las fricciones que hay entre desarrollo y sistemas, más o menos, a la hora de llevar a producción lo que son el software que nosotros desarrollamos con todo lo demás. Entonces, sobre todo, ahí influye mucho todo el tema de mecanismos de integración continua, despliegue en continuo y entrega continua, su colocación dentro de pipelines, dentro de diferentes sistemas que nos permitan hacer eso, y luego, pues eso, hacer despliegues y testing, ¿no?, de las herramientas que nosotros hacemos y hacer despliegues, pues eso, despliegues en la nube, despliegues en servidores de Docker, de Kubernetes, ¿no?, es decir, en todo este tipo de cosas, que es un perfil, la verdad, es que es súper interesante y que está teniendo bastante tirón y hay muchas empresas que están subiéndose a esta ola, ¿no?, de nuevas maneras de poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema súper interesante, o sea, que estás metido en temas de... Estás metido en temas de guía, estás metido en temas convencionales, la verdad es que es mucha chicha, o sea, ¿cómo haces para estar al día de toda esta vaina? Pues, a nivel de noticias, utilizo un lector de noticias que se llama Fidly y tengo ahí, pues, suelo leer, por ejemplo, InfoQ, que es bastante importante, leo también D-Zone, que es donde también suelo publicar mis artículos en inglés, pues, ahí me entero más o menos de todo lo que va saliendo y sobre todo Twitter, Twitter, la parte de desarrollo se mueve mucho. Sí. Y la verdad es que como... Todos los días me suelo levantar bastante pronto y siempre... Yo trabajo para una empresa de Canadá, entonces ellos empiezan más tarde, entonces digamos que yo me levanto, imagínate, como a las 6 de la mañana, a lo mejor de 6 a 9 estoy haciendo mis cosas y a las 9 pues ya me pongo a currar, ¿no? Hasta que termine el día, básicamente, pero sí. Un poco también es... Eso también lo digo a la audiencia, que creo que es bastante importante. Una de las cosas que yo creo que me ha ayudado mucho durante todo este tiempo es el tema de la constancia, ser súper constante en todo lo que se hace, plantearte, pues, objetivos, rollo, pues, en mi caso, por ejemplo, pues, empezar a organizar cosas, ¿no? Pues, un evento para este mes o luego ya, pues, que también, pues, por ejemplo, que doy charlas, ¿no? Plantearte, ¿sabes? De ir con todo y enviar al Call for the Papers de Codemotion, de Comit, o incluso extranjeras en inglés. Y eso es lo que básicamente me ha ido ayudando durante el paso de los años y la verdad, en la pandemia es donde más caña le di a todo. O sea, bueno, más caña. Ahora le estoy dando un montón de caña también a todo, pero en la pandemia, sobre todo el tema de charlas, me ayudó mucho porque al ser online y dar charlas desde, pues, como estoy aquí, ¿no? Desde mi habitación y tal, ayuda un montón, sobre todo para esa gente que está diciendo, ostras, quiero dar una charla, pero ponerme delante de, por ejemplo, el viernes pasado que di una charla en Comit delante de 100 personas, pues, impone. Y es verdad, impone. Pero, ostras, hay conferencias online y eso ayuda muchísimo. Vale. Viene bien lo que me estás diciendo porque, aparte, queremos organizar nosotros un evento por aquí en Twitch y tal para la comunidad de desarrollo. Entonces, pues, está guay que invites a la gente que igual no tiene mucha experiencia y tal, ¿no? A que pueda participar dentro de los nuevos eventos, ¿no? Que se establezcan y si es un evento chiquitito, pues, es más fácil, ¿no? Porque tienes menos presión que en una Comic Con que hay mogollón de peña para hacer temas de ese estilo, ¿no? Entonces, si tuvieras que hacer algún tipo, vamos, yo, no hace falta que sea un top calificado, ¿vale? De los eventos más interesantes por aquí que se organizan por aquí en España, ¿cuáles serían, aunque no los ranques, es decir, ¿cuáles serían los eventos más importantes que tú recomendarías a alguien que está metido en tema de tecnología para asistir de que son recomendables, ¿no? Pues, bueno, a nivel de conferencias grandes, 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 diría CodeMotion y Commit, ¿vale? Esas yo creo que son de las más grandes del país, están en España, perdón, en Madrid, ¿vale? Pero quitando esas, por ejemplo, también recomendaría, aunque es cierto que son un poco comerciales, pero, por ejemplo, el Google Cloud Summit que es el 1 de junio y el AWS Summit que es el 15 de junio, también los recomiendo, pero hay que saber que esos tienen un tinte un poco más comercial, hay charlas, el año pasado, por ejemplo, hubieron charlas buenísimas, cero comerciales, puramente técnicas, pero hay que saber, ¿no? Cuando saquen la agenda, ¿no? De decir, vale, pues voy a ir a estas o a otras y así conferencias, pues, por ejemplo, los Google Developer Groups tenemos anualmente hacemos una cosa que se llama los Google Defense, ¿vale? Que básicamente es un día para la comunidad donde pues su, cada grupo local habla de cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el de Fest Madrid que el año pasado lo hicimos en diciembre, pero básicamente es de septiembre, tenemos de septiembre a diciembre para organizarlo y en España hay más Google Defense, o sea, por ejemplo, el de Burgos es el 7 de octubre y se llama Morcilla Comp en Málaga está la Viznaga que también es súper grande y es brutal ¿cuál es más? En Logroño está la Zurra Capote que también está súper guay y luego ya están más esos son como más genéricos aunque los organice los grupos locales de Google nosotros por ejemplo en nuestro de Fest pues tuvimos charlas de todo tipo ¿vale? Por ejemplo de DevOps pues es algo genérico ¿no? Es una filosofía como tú bien has dicho luego están los que son más específicos por ejemplo pues para de tema más de empoderamiento a la mujer y más de pues mujer in tech que están los International Women's Day de Women's Ten Maker que eso también es anual tenemos también más específicos a nivel de tecnología por ejemplo está la PyCon está la la JSConf o la Canary JS que es en Tenerife este año ¿qué más te puedo decir? Hay hay bastantes por supuesto que hay más grandes más pequeñas pero todas también tenéis que encontrar la vuestra sobre todo que esté organizado por comunidades ¿vale? eso es lo más importante porque yo creo que es donde vais a encontrar las mejores charlas básicamente a nivel de AWS tenéis el AWS Community Day que en Madrid también se va a hacer que es como el Google Defest pero en la de por parte de pero bajo el paraguas de AWS ¿no? eso es y el DevOps Days que organizo yo el 6 de octubre eventos hay eventos hay bueno sí la verdad es que por eventos y tal lo que me resulta curioso es que no me cierres el el TestFest por ejemplo que por aquí por la comunidad de Twitch es como bastante famosete y tal ¿vale? vale pero yo contigo claro contigo quería friquear pero de temas que mola ¿no? porque últimamente todo el tema de lo de IA está loco está loquísimo está muy loco y vamos a intentar poder definir así un poquito pues eso todas las SIA ¿no? todos los procesos que tienen que ver aunque tú eres un especialista ¿no? que es en el tema de pues eso de sistemas conversacionales ¿no? para hacer todo este tipo de cosas ¿no? entonces claro en un tema como Alexa incluyen pues eso cuatro partes ¿no? que yo diría que son bastante importantes ¿no? primero lo que sería el reconocimiento de voz ¿no? es decir que seas capaz de poder reconocer un audio ¿no? por decir una manera saber transcribirlo a lo que es a lo que es texto como tal luego a partir de ahí sería el apartado de una vez que está traducido habría que modificar eso ¿no? crear un prompt ¿no? que sea capaz de poder lanzarse algún tipo de sistema digamos por ejemplo chat GPT por decirlo de alguna manera ¿no? a la hora de poder establecer y que te ofrezca una determinada salida de turno ¿no? es decir que tú le preguntes oye dime ¿quién ha ganado tal partido de fútbol que no me he enterado ¿no? entonces que eso se pueda consultar a una IA ¿no? que sea capaz de poder recopilar esa información y podértela ofrecer te conteste con un determinado texto ¿no? que sería como la respuesta que te está ofreciendo esa inteligencia artificial como tal y luego a partir de ahí lo que sería la tercera vía sería convertir eso a un texto speech ¿no? es decir convertir ese texto que a ti te han dado ¿no? y poderlo transformar a un audio que sea reproducible ¿no? y luego ya la última tecnología de todas que yo la he descubierto y la verdad es que a mí me ha vuelto todo loco que son los vocoders ¿no? que son ese tipo de inteligencias artificiales que te permiten extraer de un audio que tú ya tienes ya predefinido que le puedas dar un modelo que se pueda llegar a gestionar para eso y un audio de una persona diferente vamos a poner un ejemplo raro Mariano Rajoy ¿no? por poner un ejemplo y que lo que haga sea que esa voz ¿no? que tú te has generado con el texto speech ¿no? se pase a través de un algoritmo y de otra forma y que fuera como si fuera Rajoy el que el que dijera lo que lo que te ofreciera ahí la respuesta entonces claro últimamente está volviéndose todo esto como muy loco ¿no? a la hora de hacer temas de ese estilo es decir ¿tú cómo te estás sintiendo ahora con esta con esto que está bulliendo que está que está totalmente loco en este momento de las inteligencias artificiales? pues o sea he de decir que la verdad es que estamos o sea hay cosas que desde imagínate desde el 2010 ha sido digamos como el estándar ¿no? a la hora de ya no solo a la hora de crear Alexa Skin sino a la hora de de crear chatbots o de crear asistentes conversaciones que a lo típico de pues de generar ¿no? tu NLU tu Natural Language Understanding que es básicamente lo que tú has dicho ¿no? de cuando has transformado si estamos en el caso de Alexa cuando se ha transformado la voz a texto extraer la información de ese texto para saber qué es lo que nos está pidiendo el usuario que si el usuario nos está pidiendo el tiempo de Madrid pues que sepamos nosotros que lo que nos está pidiendo es por el tiempo y no el tiempo cualquiera sino el tiempo de Madrid entonces esa parte es lo que hemos estado viendo durante mucho mucho tiempo con un montón de frameworks ¿no? por ejemplo de Aloflow S con AWS LX con Microsoft Bot Framework pero ¿qué pasa? que ahora han llegado como tú has dicho pues todo el tema de las sillas generativas ¿no? ha llegado de chatbpt con gpt4 ahí está llegando llama o lama en inglés está llegando palm está llegando bard que es la parte de google que es de google sí por la que va sobre lama entonces pues está cambiando la filosofía en sí de cómo generar existentes conversacionales básicamente para hay que saber que bueno a día de hoy pues por ejemplo hay un poco de nosotros por ejemplo en nuestra empresa pues hay un tema de políticas de privacidad y todo eso porque son modelos que se han entrenado con billones de parámetros con billones de 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 textos ahí metidos sin etiquetar utilizando entrenamiento no supervisado que bueno pues que se está ejecutando tú sabes que se está ejecutando pues en la nube de open ai microsoft azure tú puedes crear tu instancia de open ai que eso es pues más seguro pero cuando utilizas algo público pues ahí a nivel de política privacidad pues tiene sus cosas entonces estamos en un punto de evolución bastante grande es cierto que las ideas generativas ya existían que o sea gptx ya existían los básicamente se llaman large language models llms no es nuevo pero ahora ha pegado el petardazo entonces pues pasar de un chatbot normal y corriente que por ejemplo que siempre te diga cada vez que inicia sesión imagínate que te diga hola que tal estás pues que te genere un prompt o sea tú diseñas el prompt de decirle pues mira este usuario es la vigésima vez que entra todas las veces que ha interactuado ha estado haciendo esto 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 salúdale vale por ejemplo pues esas cosas son cosas que están empezando ahora hay cosas que hay nuevos roles que están apareciendo que es el prompt designer o el prompt engineering que es básicamente saber específicamente cómo meterle toda la información a cualquier día generativa para tener lo que tú quieres vale vamos a explicar eso para que quede un poco más claro o sea tú por ejemplo vamos a poner el ejemplo de chat GPT o del API que nos ofrece OpenAI o sea tú cuando vas a preguntarle algo a ese API tú tienes tres campos fundamentales que puedes llegar a utilizar uno es el campo system que es como darle como el contexto global a la conversación que tú quieres hacer con el chat dos sería lo que el usuario dice por decirlo de alguna manera es decir la pregunta o lo que tú le quieres consultar y luego el tercer rol sería el rol del asistente por decirlo de alguna manera que sería la respuesta que se supone que el asistente se supone que te va a dar entonces en ese caso lo que está comentando Xavi es que la parte donde tú puedes configurar de alguna manera dentro de ese prompt que tú le envías a OpenAI donde le das el contexto global esa sería esa parte de system donde tú le estás diciendo oye mira estamos haciendo cosas de ese estilo yo últimamente ando bastante por Twitch y hay un chico que se llama Manz que hace temas de diseño y tal y se ha cruzado como un bot hecho contra OpenAI donde le va pasando como diferentes personalidades entonces dice oye quiero que te comportes como si fueras un empresario como si fueras un cripto bro como si fueras entonces coge mensajes random que le aparecen dentro del chat entonces hace que su voz conteste con una personalidad concreta entonces tiene asociado como esa personalidad como un texto que asocia a lo que es al prompt que le manda a OpenAI y luego él simplemente recibe el mensajito que está haciendo con un texto ahora lo que le está poniendo es como un porcentaje de maldad le está pidiendo que le devuelva con porcentaje de maldad y luego simplemente lo presenta por pantalla de una manera bastante chula pero bueno para explicar un poquito con un ejemplo lo que estaba diciendo Xavi vale que lo que te quería decir vale entonces eso sería lo que es el prompting que sería de personas que se especializan en la creación de esos prompt para poderlos enviar a una inteligencia artificial a la hora de hacer de ese tipo de cosas pero claro OpenAI es un modelo super cerrado es decir no sabemos como está hecho no sabemos con que datos han entrenado no sabemos cuantos parámetros ahora ya me refiero a la parte de GPT4 que es lo último que han presentado si sabemos que ahora mismo podemos enviarle hasta 8000 palabras por traducir token a palabra vale y ahí tiene que estar tanto la respuesta como la como la entrada que se supone que tú le estás metiendo y van a sacar un modelo nuevo como de 32000 parámetros como de 32000 token claro en 32000 token son 32000 palabras y ahí cabe un montón de historias diferentes pero pero claro puedes explicar un poquito cómo funciona ese sistema de pues eso de tokenizar y todo eso para que la gente se haga un poquito más a la idea bueno básicamente o sea por ejemplo como lo hemos implementado nosotros nosotros bueno en Voiceflow que es una herramienta de diseño conversacional para desarrollar aplicaciones conversacionales hemos integrado ChatGPT también hemos implementado el mismo modelo que es el de tokenizar y básicamente es pues eso es como en en el caso de si si en vez de ChatGPT lo ponemos en usando DALI que también es OpenAI cada token es para ellos una imagen generada entonces para ChatGPT cada token es pues cada palabra que se le lanza sí que es cierto me gustaría nombrar una cosa que has estado comentando antes antes de ir a la parte de tokenizado a la hora de la parte del prop designer y prop engineer hay una técnica que es muy importante que también se está introduciendo ahora que yo creo que merece la pena hablar sobre ella que es está metida o sea se llaman prompt chaining que es básicamente encadenamiento de prompts para ello dentro de la parte del prompt engineering o prompt designing es una de las cosas que es una de las técnicas que se utiliza básicamente es que cuando estás interactuando con estos large language models con estos LLMs lo que utilizas es dentro de tu aplicación conversacional como input el output que tú has ido recibiendo de tal manera que es como como los humanos básicamente que yo por ejemplo que al principio pues imagínate que tú y yo empezamos a hablar de un tema que yo no tengo ni idea que es lo que ocurre que tú conforme va avanzando la conversación tú vas aprendiendo estás metiendo dentro del contexto toda la información que yo te iba metiendo eso es lo que se utiliza en la parte de prompt chaining de encadenamiento de prompts que es una técnica que también existía obviamente pero que ahora pues también es bastante trending y que es súper potente está para generar buenos prompts para tener buenas aplicaciones conversacionales con el prompt engineering está muy guay otra de las cosas que también se está utilizando aparte de la parte del prompt engineering es la parte del contexto lo que tú decías de meterle información el meterle el contexto en una aplicación conversacional es súper importante y una de las cosas que se está metiendo es la parte de knowledge base de tal manera que lo que se está utilizando a nivel de arquitectura es básicamente tú generas imagínate que quieres crear un bot de preguntas y respuestas sobre una wiki que tú tienes publicada ¿vale? esa wiki lo que tú haces es la coges la importas y la puedes importar en por ejemplo una base de datos para documentos una base de datos vectorial de tal manera que cuando tengas un prompt o tengas una petición por ejemplo la pregunta del usuario puedas recuperar de esa base de datos digamos los topics más relevantes más relacionados ¿no? con la búsqueda que tú estás haciendo porque es una base de datos vectorial entonces digamos que lo más cercano a lo que te está pidiendo el usuario eso lo recoges y lo pasas como contexto al large language model de tal manera que el large language model va a ser capaz de responder cualquier tipo de 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 preguntas y respuestas entonces a la hora de crear por ejemplo estos tipos de chatbots que antes se arrojó pues básicamente hardcodeado todo en plan y felse y felse y felse no así pero vamos casi casi ahora simplemente le puedes dar por ejemplo la url de tu wiki o le puedes pasar 100 millones de pdf se ingestan y con este tipo de tecnologías pues se puede utilizar ese tipo de cosas que está bastante 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 guay si por por darle un nombre técnico para que la gente si quiere buscar información a este respecto esto es lo que por ejemplo OpenAI llama embeddings es decir tú lo que haces es coger esos datos es decir esos pdf esas páginas o lo que sea lo que puedes coger es por ejemplo una biblioteca que ha salido que es súper guapa que se llama Launchain lo que te hace es que te permite coger datos que están pues eso yo que sé en un pdf en un csv en una web una serie de documentos que tú tienes hechos yo por ejemplo yo lo que he hecho ha sido coger todos los documentos pdf de todas mis presentaciones de todos mis cursos y he cogido un software y lo que he hecho ha sido transformarlo a fichero txt luego lo que he hecho ha sido coger Launchain y a través de una de un loader que llaman ellos lo que te permite es extraer la información de esos ficheros de texto y cargarlos directamente como en memoria a partir de ahí lo que se suele hacer es enganchar que es lo que dices tú tokenizar de alguna manera lo que es el texto lo divides como en chunks como en trocitos pum 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 y lo que haces es pasárselo a un algoritmo de embedding que respecto al modelo que tú estás utilizando es decir por ejemplo el de chagpt por poner un ejemplo el de gpt4 es capaz de decir vale estas palabras de este chagpt corresponden a estos a estos vectores que yo tengo definidos dentro de la base de datos y yo venga y ellos lo que te hacen vale este texto y te devuelven esos embedding esos embedding tú lo que haces es luego meterlos en una base de datos por ejemplo chromaDB que es una base de datos que es libre y que tiene bastante buena pinta y lo que haces es que te sirve que es como una especie de índice hay gente que está utilizando redis por ejemplo para almacenar datos vectoriales hay gente que está utilizando postgres con el sistema este que tiene metido también para vectores y tal entonces tú lo que haces es que te creas como un índice o sea como una especie como de índice de búsqueda entonces tú lo que haces luego cuando vas a hacerle la pregunta al lenguaje de modelo como tal lo que haces es que primero preguntas a tu base de datos oye pásame todo si lo has dicho perfecto todos los tokens que están relacionados todos los vectores que están relacionados y eso como que lo asocias al prompt como para decir para darle el contexto a lo que tú le estás dando para que así cuando mandes la petición eso esté relacionado y entonces cuando te dé la respuesta cuente con los datos que tú le has pasado desde tu base de datos para que te genere esa determinada salida que es algo muy parecido a lo que ha presentado Microsoft es decir Microsoft lo que ha venido a hacer es decir vale si yo quiero que esto esté integrado con Office 365 por poner un ejemplo ellos lo que hacen es si no he entendido mal luego tú ya me corriges ellos lo que hacen es que cogen el prompt que tú le has dado y le dan el contexto a través de lo que llaman ellos Microsoft Graph que sería como el graph o de documentos asociados de la empresa y todo el rollo cogen ese prompt y lo modifican para incluirle pues lo que te habíamos dicho y luego es cuando envía los datos al API de de GPT-4 el API de GPT-4 vuelve vuelve a darle el contexto con esos datos y te genera ya una salida que es lo que tú terminas viendo a la hora de hacer todo ese tipo de cosas pero claro a mí todo esto me resulta súper interesante porque claro eso consigue que bueno en este caso con el tema de OpenAI estarías pagando OpenAI entrando dentro del sistema de Microsoft como tal pero claro han salido un montón de soluciones diferentes como decías antes de nuevos modelos de datos que se puede dar un uso en algunos casos un uso no comercial como es en el caso de Nama por ejemplo Nama es un modelo preentrenado por parte de Meta por parte de Facebook y hay gente que está empezando a meter un montón de historias en ese aspecto entonces claro vosotros en vuestra empresa sí tenéis que hacer un uso comercial de ese tipo de cosas entonces como estáis viviendo este momento donde están saliendo un montón de modelos diferentes distintos a los de ChaGPT o a los de GPT-4 os estáis intentando plantear la posibilidad de utilizar estos nuevos modelos diferentes y poder generar vosotros esos esos nuevos modelos barra embeddings personalizados para vosotros o no sí 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 totalmente además igual que ahora por ejemplo en nuestra plataforma pues puede seleccionar el NL1 que pues puede seleccionar básicamente imagínate por Rasa AWS ¿cuál es? AWS Lex Salesforce Einstein you know perdona que me cambie tranqui 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 se trata que trabajas para una empresa de Canadá tranquilo todas estas cosas pues en cierto momento haremos el cambio para que selecciones igual que ahora ahora puedes seleccionar entre GPT-3 y GPT-4 entonces porque se nos ha dado acceso digamos a ambos entonces básicamente en algún en cierto momento cuando por ejemplo pues ahora por ejemplo que en Azure tienes la oportunidad de desplegar tu propia instancia de GPT-4 pues se dará esa opción ¿no? cuando se nos dé acceso a Vard porque ahora mismo está en beta y todo esto pues cuando Vard es el lenguaje es el Lace Language Model pero de Google en este caso ¿no? eso es realmente es Lama y Vard es el chat GPT que interactúa con Lama ¿Lama o Palm? siempre me lío porque creo que Palm es el de Google Lama es el de Meta eso ¿verdad? sí pues Palm o sea Vard es el intento de hacer el chat GPT sobre sobre Palm que es la versión de Google de Lama ¿no? por decirlo de una manera eso es eso es entonces en cuanto todo eso esté abierto pues nosotros nos integraremos entonces tú seleccionarás pues tú imagínate que conforme han sido entrenados pues Palm es mejor en X cosas o OpenAI es mejor para X otras cosas o ¿sabes? entonces tú podrás elegir a dónde enviar el prompt básicamente entonces yo también entiendo que de cierta manera también aparecerán Large Language Models especializados en ciertas cosas ¿no? pues algunos especializados por ejemplo como tú has dicho para trabajar con documentos Office otros más especializados para el área de programación como puede ser pues imagínate algo que venga de la parte de Copilot de GitHub sí en este caso WS ha presentado el CodeWhisperer no sé si lo has visto ah bueno Whisperer sí 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 yo lo estaba probando y la verdad es que va guay o sea y aparte como es gratuito pues hay que aprovecharlo claro claro entonces eso va guay pero por ejemplo AWS también ha sacado AWS Bedrock que lo sacó la semana pasada que es el servicio que te da la opción de crear tus propios Large Language Models básicamente sí o sea algo parecido a lo que tenían montado para el tema de Machine Learning ¿no? eso es más como infraestructura de Machine Learning pues en este caso sería infraestructura para leer Large Language Models ¿no? o sea para el tema del entrenamiento de grandes modelos del lenguaje eso es claro correcto vale pero era lo que te estaba diciendo están empezando a salir un montón de modelos diferentes o sea ha salido Lama que es como lo llaman los ingleses a mí me gusta llamarlo Lama solo por molestar que es el modelo de Facebook que tiene el problema de que claro Facebook no permite el uso comercial a la hora de hacer pues eso de crear un producto comercial basado en ese modelo pues porque ellos lo han pagado y no van a dejar hacerlo pero si es cierto que están empezando a salir como otros modelos diferentes y yo el que destaco más sería el de Open Assistant que creo que tiene bastante mérito que no sé si lo conoces no ese no no tengo yo en el radar vale pues te cuento surgió una 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 iniciativa por parte de la comunidad ¿vale? de intentar generar lo que sería un dataset libre de diferentes prompts y salidas ¿no? creadas directamente por humanos entonces se montó una web denominada openassistant.io donde lo que hizo la gente fue intentar meter entonces en los últimos datos había como unas 50.000 preguntas y respuestas en inglés y en castellano hay como unas 40 y pico mil más o menos porque se metió Carlos Santana bueno ya sabes 2 CSV entonces como que lo promocionó y como que cogió mucha atracción a la hora de hacer temas de ese estilo ¿vale? entonces lo que se hizo fue generar como un dataset y ahora lo que están haciendo es metiendo un montón de o sea como utilizando la base de Lama y otros modelos de lenguaje que son diferentes de muchos de muchos miles de millones de parámetros para reentrenarlo en base a ese subset ¿no? que ha habido muchos paper que han salido en las últimas 2, 3, 4 semanas ¿no? que lo que hacen es eso coger Lama y reentrenarlo con preguntas y respuestas pues unos generados por ChatGPT otros por GPT4 otros que tal ¿no? con ShareGPT con un montón de distintas prompts que están colocados a partir de ese punto ¿no? entonces en este caso pues se han cogido esto y acaban de liberar pues un modelo unos 30 billones de parámetros más o menos ¿no? y están preparando ya uno que sí se puede utilizar para el uso comercial es decir que está basado en GPTJ ¿vale? que sí es un modelo libre ¿no? que se puede utilizar para todo ese tipo de cosas ¿no? entonces claro eso a mí me resulta súper interesante porque ya dejaríamos de tener que depender pues eso del API de AWS del API de Google del API de Microsoft ¿no? del API de OpenAI y podemos empezar a crear modelos por parte de la comunidad a la hora de hacer temas de ese estilo ¿no? entonces esto es algo que vosotros estáis explorando ¿o vais a tirar directamente a por los modelos ya un poco más comerciales tipo OpenAI y cosas de ese estilo? no, no o sea nosotros lo estamos explorando luego cuando ahora que ha abierto un tab y lo he visto ya recuerdo sí, sí o sea nosotros lo estamos explorando y básicamente no solo por por el tema de del uso comercial sino por el tema de pues por ejemplo cuando estás trabajando en el mundo empresarial y tal y quieres entrenar algo específico con tus datos y esos datos imagínate que son pues un poco ¿no? sensibles y todo esto todas esas cosas no, lo puedes enviar a un OpenAI y tal cual entonces claro por supuesto que lo estamos explorando sobre todo para ese tipo ¿no? para el tema pues imagínate de tema de healthcare tema de banca tema de de aseguradoras donde pues por ejemplo tienes que tener certificaciones de seguridad pues rollo pues como la ISO pues si estamos a nivel de banca pues la PII la PPAI o la o la HIPA la HIPA que es como pues eso los más altos ¿no? a nivel de criptográfico a nivel de de todo básicamente sí bueno exceptuando el ragón militar que se está un poco por encima pero sí eso es uno de los más altos sí ¿no? sí o sea que si lo estáis explorando precisamente por eso ¿no? por temas más de privacidad y de colocar datos ¿no? porque por ejemplo incluso en Italia creo que han prohibido el chat GPT porque claro no sabía lo que estaba pasando con los datos de los ciudadanos italianos que estaban utilizando el chat GPT que podía ahí meter prácticamente cualquier cosa y sería una brecha de seguridad muy importante porque al fin y al cabo todo lo que le estás entregando al chat GPT es información que ellos luego pueden llegar a reutilizar ¿no? para poder reentrenar los modelos con todo lo que tenemos a partir de ahí ¿no? eso es y en España se lo estaban planteando también porque al final hay muchas hay muchas preguntas no resueltas entonces pues sí claro y ¿qué te iba yo a decir? claro ha salido alguna cosa chula no sé si has visto lo del tema de Jarvis lo que ha sacado Microsoft con el tema de utilizar chat GPT como una especie de gestor de pipeline que engancha contra Hugging Face o sea voy a ponerte un ejemplo de lo que ha hecho Jarvis ¿vale? o sea tú en Jarvis es como que te utiliza chat GPT como para poder hacer movidas dentro de Hugging Face por ejemplo ¿no? entonces tú le puedes decir oye tengo esta imagen y tengo este prompt y quiero que me ofrezcas una respuesta entonces ellos son capaces de analizar la pregunta que tú le estás haciendo y la imagen que tú le tienes puesta y a través de Jarvis son capaces de poder decir vale como me has metido esta imagen y me has pedido pues yo que sé que me cuente el número de jirafas que aparecen dentro de la dentro de la fotografía sabe que hay un modelo dentro de Hugging Face que se encarga de hacer eso y entonces es capaz de resolver esa parte de la pregunta con ese modelo concreto y luego dice vale y para resolver la otra pregunta como no lo tengo pues hay otro modelo que me permite gestionar eso entonces es como una especie como de gestor de modelos de inteligencia artificial que es capaz de resolverte un problema súper complejo es decir que tú a lo mejor manualmente no serías capaz de poder resolverlo porque claro tienes que conocer que el modelo existe y tal y todo el rollo y que te permite hacer movidas más o menos dentro de ese estilo y a mí me pareció alucinante porque claro si tú eres capaz de poder decirle a una IA oye quiero que me resuelvas ese problema y esa IA sabe los modelos que están presentes y que son capaces de poder resolverte y te va a utilizar los que son más utilizados o los que los que te pueden ofrecer una mejor respuesta a la problemática que tú le estás dando ya estamos hablando de algo súper tochísimo no sé si tú eres de la misma opinión que yo no no o sea cuando empiezas a concatenar cosas ya es que alucinas o sea es brutal es como cuando metes empiezas a a transformar porque yo leí también una vez que por ejemplo cualquier cosa se puede transformar digamos a texto y a partir de texto procesarlo es decir vídeos imágenes etcétera de tal manera que empiezas a concatenar cosas en este caso por ejemplo con lo de Hacking Face pues empiezas a concatenar modelos de inputs outputs que te empiezan a resolver problemas súper complejos es brutal o sea abre un mundo totalmente nuevo sí sí correcto o sea yo es que tengo la sensación de que estamos llegando a un punto donde claro la calidad de las imágenes que estamos generando o sea solamente hay que ver yo que sé Big Journey o la versión 5 que es una pasada o el modelo libre que es Stable Diffusion que le están ya pisando bastante ya los taloncitos a la hora de hacer temas de este estilo yo de hecho yo me he instalado Stable Diffusion aquí en mi ordenador y va que flipas a ver la tarjeta gráfica que tengo yo no es la polla pero la verdad es que va va bastante potente y estoy empezando a experimentar con todo ese tipo de cosas o sea tú crees que esto en algún momento le tenemos que poner ya sabes que han sacado la carta esta famosa de no pausalo durante seis meses que si no tu competencia no va a ser capaz de poder capturarte tú tú compinas de de este tema tienen que parar o no tienen que parar a ver yo he leído mucho sobre esto y la verdad es que incluso bueno Elon Musk es Elon Musk pero también dijo que había que había que parar y sí que es cierto que estamos llegando a un punto donde está bien democratizar todas estas cosas hacerlo tan tan sencillo por ejemplo interactuar con un large language model con chat GPT de una manera tan simple o generando imágenes como te has dicho con mi journey o con Dalí es algo tan sencillo pero sí que es cierto que hay que democratizar con cabeza y hay que sobre todo que la gente entienda que no que es lo que hay detrás porque sabes hay gente que no es técnica pero saber básicamente qué es lo que estás haciendo y eso es muy importante entonces parar yo diría que no no hay que parar pero sí que hay que concienciar eso por supuesto sí yo a ver dentro de las leyes europeas es cierto que el tema de gestión de los datos de los ciudadanos europeos es una legislación que está presente a día de hoy y yo creo que OpenAI se la está saltando como si no fuera un mañana porque no tiene sus servidores en 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 espacio europeo ¿no? y eso al menos tendría que cumplirlo es decir tendría que tener servidores de Azure o de quien sea ¿no? dentro del espacio europeo y eso tendría que estar guardado ahí y tendrían que especificar claramente qué es lo que van a hacer con esos datos que de momento no están especificando absolutamente nada ¿no? Como en Estados Unidos es la selva pues pues hasta ahí más o menos o sea eso mínimamente tendría que cumplirlo ¿no? Pero yo sí creo que sí dime perdona No no que tal cual o sea por ejemplo nosotros en en Europa tenemos innato cuando desarrollamos software todo el tema de la GDPR y tal y si tú lees por ejemplo la GDPR al menos californiana que es la la CCPA o sea es que no tiene nada que ver es que es súper laxa ¿no? en comparación ¿no? Sí 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 claro correcto a ver yo te lo comentaba por esto porque a ver esto o sea tenemos que comentar que la IA también tiene sus peligros ¿no? es decir se puede utilizar para fines malvados ¿no? es decir colocarle pues esto es lo típico que se ha hecho ¿no? colocarle en un vídeo o en una fotografía foto por ejemplo de una chica ¿no? y que se cuelgue en un sitio porno o sea son cosas que evidentemente tienen que legislarse de que eso evidentemente no se puede llegar a hacer pues para proteger no solamente lo que sería la identidad ¿no? y la privacidad de pues pues de esa persona que se tiene que mantener claro los actores y los personajes públicos están altamente expuestos porque otra cosa no pero audios con la voz de gente famosa hay agogo y como hemos comentado ¿no? se podría hacer perfectamente a través de estos vocoders ¿no? que son los que permiten modificarle la voz ¿no? de una entrada a una salida ¿no? como lo que estaba diciendo yo antes ¿no? he puesto el ejemplo de Mario Rajoy pero imaginaos yo que sé ¿no? por poner un ejemplo que alguien saca un audio de Pedro Sánchez diciendo que se va a cargar a gente ¿no? eso actualmente tecnológicamente sería perfectamente capaz de poder hacerlo y si aparte le metes un vídeo con la cara de Pedro Sánchez diciéndolo o sea puedes causar un Cristo bastante gordo ¿no? es decir yo creo que eso habría que ya no digo prohibirlo en el sentido porque evidentemente sería una fake news ¿no? a la hora de este aspecto pero si habría que hacer un hincapié especial ¿no? a la hora de poder proteger que esas personas públicas ¿no? es decir que esos vídeos podían ser fácilmente etiquetables ¿no? a la hora de hacer algo de ese estilo y ya sabes ¿no? que se podrían hacer redes neuronales que detectaran ¿no? si eso está generado o no con una red neuronal ¿no? a la hora de a la hora de poder detectarlo ¿no? a la hora de poder verificar que un vídeo que tú te has descargado si tiene visos o no tiene visos de que de que se pueda ¿no? sí eso está se está metiendo ahora por ejemplo a nivel de yo sé que a nivel de universidades ya están metiendo o añadiendo mejores validadores a la hora de por ejemplo entregar documentos pues documentos que sean o sea que chequees si eso lo ha escrito chagpt o no o un large language modelo ¿no? ya están trabajando en eso pero sí o sea es muy muy complejo el típico ejemplo del de el de cuando le preguntan a chagpt ¿de dónde me puedo bajar torrent? y le dice bueno pues los torrents no son legales no sé qué no sé cuántos y luego del siguiente prompt que se le envía el chagpt te dice pues te puedes bajar de aquí de aquí de aquí y dice ostras ¿qué ha pasado aquí? ¿dónde está? porque al final es un modelo ¿no? pues claro todas esas pequeñas cosas hay que tenerlas bajo control que yo creo que a día de hoy no están muy del todo bajo control entonces por eso hay que hay que concienciar vale y para ir terminando ¿vale? que no te quiero retrasar mucho más ¿no? a ver este tipo de cosas molan un montón en cuanto te metes con ello y ves las cosas que eres capaz de hacer la verdad es que es algo como súper motivante ahora quiero que te pongas en la piel de una persona que dice hostia todo este tema de Lía y tal está súper guapo me mola todo este rollo y tal ¿tú qué le recomendarías a una persona que quisiera meterse en este tipo de movidas? o sea ¿cuál sería más o menos un roadmap que le recomendarías a una persona que quisiera meterse en todos estos temas? pues lo que recomendaría sería primero leer informar a nivel de ya generativa pues por ejemplo si hay que probar el chat GPT pues que se vea vídeos como el que hemos hecho como el que estamos grabando ahora que lea artículos sobre pues eso las cosas buenas las cosas malas que intente entender ligeramente cómo funciona esto y la repercusión que tiene y una vez tenga eso claro pues que empiece a leer sobre sobre diseño de prompts que está muy muy guay sobre todo tema de contextos todo este tema que hemos estado hablando y a partir de ahí interaccionar con chat GPT y cuando ya digamos tengas todo el tema de prompts más o menos claro ya sepas más o menos digamos que hayas pillado el truquillo de de la parte de diseño de prompts pues intentar buscar un uso práctico por ejemplo crear aplicaciones conversacionales no un chat integrarlo en Alexa e integrarlo en todo este tipo de de plataformas conversacionales en Dental Flow CX por ejemplo crear aplicaciones conversacionales ricas que sean interesantes también aplicando todas las tecnologías claro para hacer eso yo entiendo que el primer paso sería Python a la hora de poder hacer todo este tipo de cosas porque yo entiendo que vosotros principalmente para trabajar con todo este tipo de modelos evidentemente las bibliotecas principales son pues eso PyTorch y TensorFlow ¿no? entonces yo entiendo que para poder hacer todo este tipo de proceso ¿no? lo primero que tendrían que hacer sería aprender Python ¿no? para poder empezar a programar todo esto ¿no? y entender cómo funciona ¿no? eso es eso es a la hora de entrenamiento Machine Learning por supuesto Python y luego a la hora de desarrollo de aplicaciones pues por ejemplo como tú bien has dicho pues puedes utilizar Langchain que está en Javascript toda la parte de Alexa la puedes hacer en Javascript la parte de Downloadflow 6 también la puedes hacer en Javascript hay millones de clientes para conectarte a OpenAI entonces puedes utilizar Javascript también puedes utilizar Python hay también en Golang yo creo que hay en todos los lenguajes ya básicamente pero sí y sobre todo ya cuando tengas dominado todo eso usando Python pues que te bajes por ejemplo un Lama un esto y que empieces a juguetear sí yo lo que les recomendaría es que cuando tenga ya cierto nivel que intente hacer eso es decir que intente coger un modelo preentrenado yo que sé llama o GPTJ o el que ha entrenado por ejemplo Open Assistant que cogiera Launchchain que cogiera datos suyos los estructurara los metiera en una base de datos vectorial creara los embedding en base a ese modelo y luego que reentrene ese modelo porque claro una de las cosas que son súper interesantes es el tema de fine tuning es decir que tú puedes coger uno de esos modelos meterle datos que sirvan como para poder reentrenarlo como tal y generar un modelo nuevo que sea más conversacional y más en base a esos datos eso es eso es eso ya sería la parte digamos final en el momento ya has desarrollado tu aplicación ya sabes cómo funcionan y has aprendido cómo hacer ese fine tuning pues reentrenar o bueno reentrenar o entrenar o añadir esas partes finales en la capa de entrenamiento que solo necesitas retocar esas partes finales porque obviamente no vas a tener una máquina para reentrenar algo tan sumamente gigante si ves cómo se ha entrenado OpenAI pues ha sido vamos una locura una locura tanto de precio como de número de máquinas como de tiempo ¿no? eso es hay lo que han sacado es un par de cosillas interesantes una cosa que se llama Perth que es como el sistema de microentrenamiento ¿no? que está bastante guapo y luego bueno pues lo que te genera es como una especie de Lora ¿no? que suelen llamar que es como un ficherito pequeñito que tú puedes asociar a lo que es al modelo para darle como ese contexto que decíamos ¿no? con esos datos pre-entrenados a la hora de hacerte más de ese estilo ¿vale? eso es lo que se suele hacer a nivel de más de aplicación cuando pues imagínate que tú tienes el modelo Bird es el Bird que es súper tocho para la parte de NLU pues puedes utilizar algo más específico o quieres hacer algo más específico coges las últimas capas y ahí es donde tocas de tal manera que lo que tienes que reentrar son esas últimas capas que son los transformers básicamente sí que es lo que siempre se llamó Deep Learning ¿no? que ahora se utiliza esta técnica nueva de tipo transforme ¿vale? eso es vale y en los siguientes meses ¿dónde te vamos a poder ver? pues en los siguientes meses mañana no perdón este viernes 28 28 28 sí hoy es miércoles 26 28 abril sí voy a estar dando una charla online de cómo integrar Dialogflow CX en 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 múltiples plataformas ya sea pues por ejemplo Telegram Discord todo esto Dialogflow CX es la tecnología de Google para desarrollar aplicaciones conversacionales así que si alguno está interesado también que se una luego tenemos ¿y dónde dónde va a ser? online en mi Twitch Twitch.tv barra Xavidop XAVDOP y luego presenciales presenciales tenemos bastantes en CodeMotion voy a estar dando charla el 10 de mayo y también estaré en el booth de comunidades si alguno se quiere venir el 18 de mayo tenemos el Google I.O. Extended en Google for Startup Campus en Madrid donde haremos digamos pues mesas redondas y charlar sobre todo lo nuevo que se va a presentar en Google I.O. que es el 10 de mayo no os lo perdáis porque se vienen muchas cosas relacionadas con esto con la IA generativa con bar con todo esto el 19 de mayo presencial en Google Madrid workshop de Kubernetes iniciación todo el mundo puede venir super todo el mundo es bienvenido y estamos cerrando un workshop para junio mediados de junio de la nueva versión de Angular ¿vale? la nueva versión de Angular es super importante porque Angular 16 con signals eso es porque la la curva de aprendizaje por fin baja ¿vale? de tal manera que iniciarse en el mundo de Angular va a ser equiparable más o menos a React entonces es lo que estamos lo que estamos metiendo los eventos presenciales son en Madrid así que bueno si alguno se quiere venir pues pues si alguno no es de Madrid que se empieza a mirar a ver ya que ahora hay low cost y por 9 euros te puedes venir sí y luego el AWS Summit Madrid que es a mediados de junio si no recuerdo mal luego está el AWS Summit que es el 15 de junio y el Google Cloud Summit que es el 1 de junio vale perfecto perfecto pues nada quieres dejar un poquito tus coordenadas para si la gente quiere contactar contigo cómo puede hacerlo sí básicamente por Twitter arroba Xavidop por Github también arroba Xavidop YouTube también arroba Xavidop mi blog en mi blog tenéis todo básicamente todo lo que voy haciendo es xavidop.me punto me y yo creo que básicamente esos son los Twitch también hace lo que pasa que no lo uso mucho de hecho el streaming que voy a hacer este viernes es un streaming que hago después de muchísimo tiempo en mi Twitch pero bueno si os queréis enganchar ahí pues también todo el mundo es bienvenido vale perfecto pues nada pues muchísimas gracias Xavi por haber venido y espero que vuelvas a venir porque la verdad es que sabes un montón de historias estás metido en un montón de temas y seguro que nos puedes explicar un montón de cosas así que muchas gracias Xavi muchas gracias a ti por invitarme vale bueno pues entonces ya sabéis que nos podéis encontrar tanto en la página web de republicawec.es como en la página web de cursosdedesarrollo.com tanto en el canal de YouTube de cursos de desarrollo como en Twitch en cursos de desarrollo que estamos haciendo directos todos los sábados y domingos desde las 5 de la tarde hora es para una peninsular así que nada muchísimas gracias por venir Xavi y nos vemos en el siguiente hasta luego gente chao chao chao